¡Arriba huevo el tenango! ¡Ánimo! ¡Bien! 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 ¿Quieren salir del videoclip de Iván? ¡Una toma con todos! ¿Para grabar su videoclip? ¿Quieren salir del parque? ¡Sí! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos allá arriba! ¡Voy a salir con esta! ¡El de mi saco! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Acompáñenme por favor! Si me acompañan a grabar la toma les canto otra canción ¡Sí! ¡Ven! 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 ¡Aquí está el parruco! ¡Hola! ¿Quién es ese? ¡Despacito Iván! ¡Gracias a toda la gente de Guaguetenango! ¡Por acompañarnos a hacer una toma! ¡De mi video que viene! ¡Bueno! ¡Ya dejaron! ¡Liberaron el paso! ¡Ahí sí! ¡Liberaron el paso! ¡Gracias a Dios! ¡Deme permiso ahí a los carros Ivancini! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 ¡Ahora puede salir a una toma! ¡Es lo bonito! ¿A traje la bolsa? ¿No? ¡Empecita! ¡Este! ¡Eh! ¡Este! Tenemos un detallito! Dejate la chamarra ya Pero tienes que ir abajo ¡Acompañados de canagladis Quilafelms Queníllidos Las pedrapases ¡Mira! Y ya traiamos billetes ¡Ya! ¡Te dieron el! ¡Gracias a los caracales! ¡Ahora a vosotros! ¡Donde está la... ¡Mira Ivancini! ¡Que no trae abajo! Mancini, donde están las letras donde dice yo amo el mirador, vamos pues todos chicos, vámonos agradecido con el de arriba para después de la toma que bonita la toma, aquí aquí Mancini, aquí con toda la gente, aquí la gente atrás se ponga toda la gente aquí, venganse todos aquí, venganse de acá con nosotros tenés que hacerte más para adelante que pasó, que pasó, vio usted le dio mala comida, dice presa enojojo, barruco quien tiene razón para usted, Iván o barruco los dos están como enojados quién tuvo la culpa Iván tú tuviste la culpa, dice aquí el pueblo apoya barruco dice, qué crees de eso, a ver, qué crees de eso cuando uno nace sin dinero, con cualquier cosa uno come y se siente feliz no hay que despreciar la comida, siempre hay que valorar el plato porque es de Dios y el despreciar la comida está mal, por eso yo me enojé con él y ahorita, pues por eso estoy molesto con él pues sí, por eso o sea, que se vio la transmisión cuando se vio por la comida están enojados por la comida pues ni modo, a lo mejor aquel lo hizo de chanza y aquel lo agarró de pleito por eso está enojado y para mala suerte, si juegas un carro se le jodió el carro se le jodió el carro y él no quería arrancar su carro ay, parruco ¿a quién le pudo pedir ayuda, parruco? ¿a quién se le jodió el carro? al parruco le puse la mascarilla para que cargara su carro muchas gracias, estoy ahí por apoyar, parruco se descargó la batería sí, hombre, se descargó la batería bueno, gracias vamos, y Iván ok bueno, ¿dónde está la cámara? acá, acá vamos ¿dónde está la cámara? dale, güey qué bonita, la verdad ayer hizo un video, güey que no vamos, Iváncini ahí está, pero yo quiero que salga gente, estamos en vivo de Tierra Cali TV ahí con Placarte saluden a Placarte ahí el vale va a ver el video gracias, vale, Akira ya me vestieron de tenango, viejo es que vamos a iniciar con el ¿qué tal te parece el traje típico de hombre? porque en Guatemala solo son pocos los lugares donde los hombres todavía usan traje típico no, se ve muy padre mira, mira como es el traje típico es un lujo respectivo, yo quiero verte peinar como se peinan las personas acá en todos acá en los cuchumatanes a ver, saques ese peine que tiene ahí en la bolsa una buena peinadita, Iván Flores una buena peinadita eso, vamos un aplauso, Iváncini es que no se ha despeinado, pero mire, se arregla el problema es que aquí, sabes, acá no es la mujer la que despeina al hombre es el viento no, acá no es la mujer la que despeina al hombre es el viento ¿verdad que sí? mucho aire, ¿verdad? bueno, se viene la toma de aire vamos, vamos vamos listos entonces, ¿me vas a poner aquí medio, Iván? ¿de este lado? sí, ¿de aquí? aquí de abajo y la gente allá arriba arriba, ah, ok vamos listos, pongan la música ¿dónde está? ¿pero qué toma es? ah, es esta agradecerle a la gente a toda la gente de aquí que nos va a acompañar el video ahí lo hago público siempre agradecido por la gente y siempre la buena atención ahí estamos viéndole va pues mira, mira pues como vamos a cantar toda la canción pero hace tomas circulares para agarrarlo en esos lugares como están grabando también ya me captaste o sea, me acerco aquí exacto, todas esas tomas son las que van a salir después de esta canción tiramos la agradecido con el de arriba que interactúe con la gente ajá, interactúe, dale la mano abrazada dale que te acompañe que te acompañe es su papá es su papá ajá ¿cómo se llama su papá? ¿cómo se llama su papá? Ángel Ángel que salga con mi mancini en el video díganle que salga juntos listos con su papá con don Ángel don Ángel ¿qué tal con las chicas? ya no, sí todavía soy vivo en Chiapas ¿de Chiapas es usted? sí chaval 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 viva chaval 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 se llama líder órale órale vamos vamos listos por el cámara va a estar aquí conmigo al lado un poquito de espacio por favor atrás Iván por favor espacio un poquito atrás ahí estamos ahí estamos tú vas a salir con nosotros a casa tres generaciones entonces abuelo y nieto tres dos uno acción más volumen vamos Iván sí eso subele ¿no? vamos vamos clisman metete a la toma por favor un poquito de espacio para atrás vamos para atrás vamos para atrás junto a mí se lo puedo cuidar cantando 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 todos los días me ven así llevo en mi mano regal resta tu cana vamos 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 estoy rogando caminando 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 por mescalitos una una velvina saca el empujo ya y agarramos la pedosa a mi ven vamos gente vamos venimos venimos venite para acá que se vengan todos venganse veniste veniste a ver todos atrás venganse venganse eso abrimos la toma Amplia, Amplia Despacio, Banzini, despacio, despacio Agárselo, agárselo, agárselo Más movido, más movido Venganse a un ángel Venganse a un ángel Venganse a un ángel Esto es esto Elevamos Miramos, miramos, miramos Miramos, miramos, miramos Miramos, miramos Miramos, miramos, miramos Cuando nacen sin dinero En la maldita pobreza El alcohol se hace un alivio Para calmar esa tristeza Si los sueños no se cumplen Hay que luchar Pero con fuerza Vivigo, se cante, reí Ayer lloré Ánimo mi gente, gracias Gracias por estar acá en el video Se los agradezco mucho Y bueno, van a salir en el video Y vamos a hacer todo el video Pues aquí en Guatemala Aquí vamos a ir ahorita Ahí a la sierra Llamas de la sierra Yo la canción Iba a hacer nomás la canción Para Guatemala Nomás iba a hacer la canción El video lo iba a hacer en México Para que me saliera más barato O para la carta en Estados Unidos Pero Oswald y el equipo de Canaglays Pues me dijeron Nosotros te apoyamos Vente Y pues le agradezco a Oswald Y le agradezco a Canaglays Que me han echado la mano Y bueno, pues gracias también por salir Porque al final Un aplauso para Ivancini Muchachos ¿Dónde está el señorón? Aquí está, aquí está Ya le donó su chaleco Su papá Ya se nos fue por allá Bueno mi gente Se terminó la primer toma Gracias Por todo Gracias a la gente conectada también